...el camino que llevamos recorrido. Y en los discos anteriores, Cantares de Vela, discos que yo amo mucho porque me han costado sangre de sudor y lágrimas, y en los que he puesto mucha aventura de juntar cosas que no se habían juntado antes nunca, la pizarra eléctrica británica con el tres cubano y cosas así, ¿no? Bueno, pues en esos discos hay temas que adolecen de una intención teórica, de un poco de laboratorio, de decir, ¿sabes cómo decir? Vamos a coger este bichito y lo vamos a comprar con este otro. ¿Qué haces? Un poco eso, ¿no? Pero me siento de todos modos contento de lo que he hecho en cada una de esas canciones. Ahora ya no las haría así, pero son como hitos de un caminar en el cual se pueden precisamente comprobar en los acercamientos posibles, entre patrones rítmicos, entre timbres musicales distintos, tan opuesto y tan distintos como la guitarra eléctrica con distorsión y el tres cubano, ¿no?, por ejemplo, y otras cosas. En general, entre el verso español y las culturas derivadas de los negros. Entonces, me he acostumbrado ya a llevar mi esquizofrenia lo mejor que pueda. Y entonces mi taller está hecho como de materiales triangulares, ¿no? O sea, tiene ese taller triangular, pero está hecho de tres suertes de materiales. Aparto de las letras, voy hacia la música, agarro la guitarrita buscando cosas, pero la tengo que dejar en seguida porque quiero leer un libro en el que estoy descubriendo lo que pasó con tal ritmo o con tal etnia, ¿no? Entonces voy continuamente... Hay días que me deprimo mucho porque digo, bueno, la vida es muy corta y en una vida solo da tiempo a hacer una cosa medio bien, si acaso, con fortuna, ¿sabes? Entonces, bueno, decido, si quiero hacer tres, está claro que no me va a salir bien ninguna. Pero ya no me importa ser el mejor en nada, no compito en ninguna carrera. En ninguna, desde hace años ya. Y lo que necesito es responder a lo que mi naturaleza me pide, mi desquiciado cerebro está hecho así, ¿qué le voy a hacer? Entonces necesito... ¿Por qué no tienes comparación? Eres único. No, 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 único somos todos. Me niego a ser único. Yo solo. Pues llevas tres cosas bien hechas. Juan Perro, Radio Futura y este libro. Muchas gracias, hermano. A lo mejor es porque se trata todo de la misma que poco a poco va. Gracias. 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 Pues, hola y yo aquí. Hola. Yo creo que todos hemos disfrutado mucho esta parte de constatar la pasión que te mueve, conocer más a fondo de dónde viene todo esto que se refleja en las letras y pues todo lo que hemos hecho en tus trayectorias. Y lo que quería preguntarte es que ¿cuál es tu percepción sobre esta generación que tú mismo comentas que recibió la música y un poco esta mezcla de esta otra generación y este país que recibió en esa época, sobre todo en los noventas para acá, todo este movimiento musical negro? ¿Crees que cómo lo... Sí, me parece que me estás tentando para que diga si veo alguna diferencia entre la gente de mi generación que vivimos el impacto de la negritud con una emoción y una intensidad tremenda y tú me estás preguntando si eso es comparable a lo que les ocurre ahora a los jóvenes. Más o menos. Sí. Claro que es comparable. Sí, pero se expresa de manera distinta y los jóvenes ahora están mediatizados de un modo diferente. Entonces, en aquellos años, y el libro lo relata en las primeras páginas, en los pueblos en los que yo vivía los chiquillos comprábamos, juntábamos dinero para comprar un single, para comprar el último Stones, o el último de los Beatles, o el último Otis Redding, o James Brown. Agárbamos el autobús de línea para ir de pueblo en pueblo porque sabíamos que otro chico, que entonces decíamos ese tío de allí, aquel es majo, es majo, era un término que se usaba entonces en los últimos años del franquismo. quería decir que era como medio rebelde, que estaba en contra de la dictadura, que estaba musicalmente informado y que leía libros. Todo eso era un cóctel peligroso. Pero, fíjate, se resolía la misma designación que goyesca, esta, con un majo, la verdad, una designación que diocesca. Bueno, yo no sé si los chiquillos ahora tienen la misma pasión, calculo que sí, claro que sí. Se expresa de otra manera y está mediatizada de otra forma. Ellos no tienen que hacer esfuerzo para manejar requisitos porque se los ponen al alcance de la mano. Y se los ponen al alcance de la mano porque la mercancía hoy ya no es, es cultural pero en un sentido derivado. Es decir, la preponderancia no la tienen ya los contenidos, los sonidos, las imágenes, las palabras, la tienen los soportes, es decir, las tecnologías capaces de archivar, de almacenar esos contenidos. Pero, lo que hay que hacer, yo creo que hay un problema ahí y eso tiene ventajas e inconvenientes como todo en la vida. Eso, yo creo que conlleva un peligro y es el peligro de que cuanto más aparatos usamos y más pequeños son y más los llevamos integrados, este ya lo llevo cerca del corazón. Hay otro que me lo van a meter en el cerebro a la primera década. Este ya lo están programando, ya los laboratorios gringos están ya trabajando en ello. Sí, nos van a insertar un chip. Yo creo que no me voy a dejar. No sé, porque nos van a intentar convencer, dicen, no, que te regulen las cifras de mi lado. ¿Sabes? Yo extraño, a lo mejor con esto me puedo tomar otras margaritas. No sé, dejemos la incógnita en el aire. Bueno, lo que me refiero es que hoy en día estamos muy mediatizados por los aparatos que individualizan el acceso a la información. Es decir, han convertido a cada individuo humano en un consumidor, en un poseedor potencial de una. Antes había un tocadiscos en la casa, para todos, ¿no? Ahora mismo todo, cada persona tiende a tener su celular, su iPad, su ordenador móvil. Y los desposeídos que no pueden comprarse todos esos aparatos tan caros, pues a veces deciden agarrar un arma. Yo creo que ahí es donde está la clave de algunos de los problemas que nos afectan, ¿verdad? Entonces, bueno, creo que sí, yo creo que todas las generaciones tienen el mismo potencial. Al fin y al cabo, la madre naturaleza trabaja siempre con la misma fuerza y sobre todo en los periodos juveniles, ¿no? Y se expresa de muchas maneras. Claro que hasta los aparatos estos son hijos de la madre naturaleza. Lo que pasa que en medio hay muchas intrigas, muchas patentes, muchos laboratorios, mucho control económico de las energías de los demás. Es ahí donde tenemos que intervenir. Digamos, como para, y tenemos que dialogar con las nuevas generaciones, como para poner el acento donde tiene que estar. Es decir, lo importante no es el aparato en el que lo registremos. Es decir, vale, tú puedes tener un disco duro en el que tengas grabadas todas las canciones de la historia de la humanidad. Es viable. Pero resulta que luego no vas a saber cuál te apetece oír. Al final, ¿cómo vas a seleccionar en ese magma? A través de criterios que provienen de dónde. ¿De dónde? Del boca a boca compartido, como siempre. O sea, del boca a oído, de la vivencia compartida, del brillo en los ojos de tu amigo o de tu amiga cuando te dice ¡Uuuh! Esa canción, ese grupo, ¡Uuuh! ¡Candela! Y ya lo conviertes en una necesidad. Y entonces, si entras en el disco duro a saco como un invasor, ¿aís y de esa? ¿No? Yo creo que, al fin y al cabo, lo que nos jugamos es siempre lo mismo, ¿no? Es decir, y las canciones y las palabras y las imágenes o los iconos, hay realidades que forman parte de la base de la cultura de la humanidad desde hace milenios. ¡Gracias!